Hola amigos de Pescador, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrarles algo de mates y bombillas que han ingresado Han ingresado modelos nuevos, por ejemplo, la marca Discovery Mates de acero, de doble capa, son térmicos Mantienen la temperatura de la yerba, por aquel que toma no muy continuamente Entonces se mantiene a yerba caliente Y siempre va a estar bien en mate Tenemos este modelo, por ejemplo, en tres colores diferentes Tenemos también que entró de la marca Discovery el nuevo modelo que viene ya con bombilla y tapa Algunos también lo terminan usando a veces como un vaso térmico también sin bombilla Tenemos en el mismo diseño también de la marca Explorer También en tres colores, verde, negro y blanco De la marca Explorer también un mate de doble capa, acero Térmico, más chico, este ideal para el reposadazo del auto, queda justito De la marca Coleman, también base o mate de acero Acá tenemos otros tres modelos también de acero de doble capa En tres colores, verde, negro y blanco Y después los clásicos mates camioneros que le llaman Con diferentes estilos No sé, de agarrobo, por ejemplo Con acero Con alpaca El clásico mate de calabaza Este, por ejemplo, viene con algún dijecito Y bueno, acá como verán, algo de bombillas Bombillas de tambor, bombillas planas Tenemos otros modelos también más de bombillas Para combinar como ustedes quieran La medida que necesiten para el mate que necesiten Así que bueno, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla Con todo eso nos suscriben, nos consultan por cualquier modelo O por algún otro modelo que estén buscando Y bueno, nos salen a asesorar Un abrazo